Hola amigas y amigos continuando con los muñecos de tul les voy a enseñar a hacer pompones de tul estos pompones son muy lindos para poner hacer como una lluvia de pompones como si fuera un racimo o para colgarlos y hacerlos de souvenir y ponerles el nombre alguna cosita bonita o lo que ustedes quieran que tenga un lindo hilo que agarre para colgar etc, etc por el momento yo les voy a mostrar como hacer estos pompones de tul lo que vamos a necesitar es un circulo ustedes van a marcar un circulo en alguna en alguna en algún cartoncito van a marcar un circulo sobre ese circulo van a marcar otro mas pequeño y van a hacer una abertura tirándose hacia los costaditos una pequeña abertura traten de que esto tenga bastante espacio entre esta parte y esta parte entonces que es lo que van a hacer antes que nada van a agarrar la cinta con la que quieran ustedes presentar después esto hacia arriba y la van a poner y la van a poner de esta forma alrededor del círculo del semicírculo digamos y que cuelgue que sobresalga ¿si? entonces esto también va a ayudar a atar el pompón y ustedes que van a hacer van a agarrar el tul que quieran ¿si? vamos a agarrar este lo van a doblar y van a empezar lo van a poner acá y van a empezar a dar vueltas cuidado con esto alrededor así van a ir haciendo vueltas bastantes vueltas alrededor ¿si? de todo este semicírculo traten de no agarrar las partes estas que sobresalen que son para atar entonces así ¿ven? así van a ir van a dar varias vueltas que quede gordito ¿si? vuelven ahí por supuesto que más bien dobladito no tan desastroso como yo lo estoy haciendo ¿si? más prolijo bueno y así le dan varias vueltas una vez que ya está esto van a cortar ¿si? van a meter por acá la tijera y van a cortar abriendo las dos abriendo las dos partes así y con este hilo van a juntar lo van a atar lo van a atar y va a quedar así ¿ven? muy muy fácil muy fácil de hacer bueno espero que lo hagan y me comenten ¿si? lo que hicieron nos vemos en el próximo tutorial nos vemos en el próximo tutorial Gracias.